¡Gorda! Así no, ¿eh? Así no, esto así no funciona. Pero así no, ¿por qué, gordi? ¿Tú me quieres? Pues claro que te quiero. Pues demuéstramelo. Que te lo demuestre, ¿cómo? ¿Qué quieres? Pídeme, pídeme lo que sea y lo hago, lo que sea. Pues métete ahí y partale la boca al león. Que le parta la boca al león. ¿Pero tú estás flipado o qué? Pídeme algo que está a mi alcance. Algo que no me juegue la vida. ¿Tu móvil? ¿Mi móvil pa' qué? Voy a verte las conversaciones de WhatsApp. A Bequita. Me echa el puto león.